La Teniente de Alcalde de Deportes, Mónica Córdoba, y el Director del Servicio de Deportes, Juan Carlos Crespo, han girado visita a las pistas del Complejo Deportivo de Campamento, instalaciones que colindan con el Colegio de la Barriada. La Edil reconoció que estas instalaciones la usan diariamente los vecinos de la zona, por lo que han hecho una inversión en luces LED en este complejo. Unas instalaciones, bueno, que la usan diariamente los vecinos y vecinas de la zona, y hemos hecho una inversión en esta ocasión del luces LED en este complejo. Así los vecinos podrán practicar el deporte también por la noche, si es cierto que lo vamos a poner con temporizador, ya no solo porque puedan disfrutar y hacer deporte tarde-noche, sino también por seguridad, las luces necesarias, y así lo hemos realizado, lo hemos instalado, son luces LED, se ha puesto en todo el complejo, no solo en la zona deportiva, sino también en la zona comune, por así decirlo, y decir que, como sabéis, este complejo deportivo está abierto, es gratuito, es público, y bueno, espero que los vecinos y vecinas estén contentos con esta nueva inversión.